Oh, 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 oh Cerco en el mio destino un sueño mágico Porque, oh, oh, oh Incalf starred en ti patina Miro fijo hacia el horizonte Doy un paso mas Hay que empezar a vivir a favor del tiempo Detrás de mí queda el pasado y todo fue real Ya tengo un sueño que seguir, esto es lo que siento Hace falta valor para decir Todo es posible, busca mi destino, sueño mágico Porque yo aprendí a decir adiós No vas a sentirme, sigo mi camino, siendo lo que soy Porque yo aprendí a decir adiós Hace falta valor para madurar Para despegar Para decir adiós ¡Bravo! 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 ¡Bravo!